¡Hola! Yo soy Santiago, tu profe de Iniciación Musical. ¡Vamos a comenzar! Nada va a empezar la clase musical. Haremos muchos juegos que te van a encantar, porque esta es la clase musical. El día de hoy nos acompaña una súper invitada, la profe Juliana Vallejo. Ella también es profe de Iniciación Musical y hoy nos quiere compartir su conocimiento. Nos va a enseñar una canción. ¡Vamos a escucharla! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Me llamo Juliana. También soy profe de Iniciación Musical, como el profe Santiago. El profe Santiago me invitó el día de hoy para que le enseñara una canción acerca de la luna. ¿Me acompaña? Entonces vamos a subir nuestras manitos de la siguiente manera y vamos a cantar así. Luna, lunita, hermosa y llenita, siempre ilumina de noche mi casita. ¿Lo hacemos otra vez? ¡Listo! Luna, lunita, hermosa y llenita, siempre ilumina de noche mi casita. Vamos para la tercera vez que lo hacemos. ¡Listo! ¡Manos arriba! Luna, lunita, hermosa y llenita, siempre ilumina de noche mi casita. ¡Listo! Les voy a enseñar la segunda parte de la canción que dice así. ¿Qué piensas tú allá arribita? Mirando al mundo tan calladita. Juegas, ríes y coqueteas. Te vas y vienes con las mareas. ¿Lo hacemos otra vez? ¡Listo! ¿Qué piensas tú allá arribita? Mirando al mundo tan calladita. Juegas, ríes y coqueteas. Te vas y vienes con las mareas. Listo, vamos a invitar a un amigo mío que se llama El Cuatro. Entonces vamos a cantar la canción completa. ¿Cómo era? Van a poner las manos arriba y vamos a cantar así. Luna, lunita, hermosa y llenita, siempre iluminas de noche mi casita. Luna, lunita, hermosa y llenita, siempre iluminas de noche mi casita. ¿Qué piensas tú allá arribita? Mirando al mundo tan calladita. Juegas, ríes y coqueteas. Te vas y vienes con las mareas. ¿Qué piensas tú allá arribita? Mirando al mundo tan calladita. Juegas, ríes y coqueteas. Te vas y vienes con las mareas. ¿Les gustó la canción, niños? Bueno, espero se la aprendan muy bien y la puedan estudiar en sus casas. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Juliana, por tu aporte. Chicos, ustedes en casa recuerden grabarse en video cantando la canción y me la comparten. Si tienen alguna duda, la resolvemos juntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias.